Gran cruzada de salvación y milagros, carepa, llegó tu tiempo. Desde República Dominicana, profetas Jorge Mercedes. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Tony Candela. Dios le dijo a ese hiel, profetiza sobre esos huesos y vivirán. Lugar, Estadio Municipal, fecha 23, 24, 25 y 26 de abril. Hora 7 pm, invita, Asociación de Pastores de Carepa, no te lo puedes perder.